Vamos a estudiar las letras en árabe. ¿Están listas? Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, hermanitas hermosas. Pues bueno, vamos a entrar de lleno, empezar a estudiar el alifato árabe. El alifato está compuesto por 28 letras, de las cuales 3 son vocales. Pero de las vocales, 2 de ellas pueden ser vocales o consonantes dependiendo el caso. Esto lo vamos a ir estudiando más adelante. Hoy vamos a estudiar las primeras 4 letras. Inshallah, vamos a estudiar 4 letras en cada ocasión. Recuerden que vamos a empezar siempre de izquierda a derecha, que es como se lee el árabe. Nuestra primera letra del lado derecho es la letra alif. Alif. Después es la letra va, después ta, y la última es la letra fa. Alif es como un palito y es el equivalente a nuestra letra a. Sin embargo, la alif puede sonar como a, u o i, dependiendo si le ponemos algunos complementos que vamos a estudiar más adelante. De momento solo tenemos que ir aprendiendo cada letra y cuál es su sonido. Rápidamente tenemos que aprendernos todo el alifato para que podamos aprender a leer muy rápido. Nuestra siguiente letra es la letra va. Va es el equivalente a la letra ve en español, así es que no vamos a tener ningún problema. El sonido de la letra va es va, bu, di, igual que en español. Y esta, la letra va, ta, y sa, son como un platito. Las tres son iguales, pero las vamos a distinguir por el puntito. La letra va tiene un punto abajo. Podemos decir bajo, va. De acuerdo, la letra ta es igual como un platito, pero los dos puntitos van en la parte de arriba. ¿Sale? Esta es la letra ta, y es el equivalente en español de la letra te. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Esta es la letra ta, vamos a aprenderla bien, mirándola muy bien hasta que nos la aprendamos. Y les recomiendo que las vayan escribiendo para que se nos queden bien grabaditas. Nuestra siguiente letra es la letra fa. Esta es nuestra cuarta y última letra del día de hoy. Vamos a aprenderla, es la letra fa. Y es el equivalente de la zeta en español. ¿Sale? Fa, fa. Y es igual como un platito, pero lleva sus tres puntitos en la parte de arriba. Ok, entonces vamos a repasar nuestras letras del día de hoy. Alif, alif, ba, ta, fa. Alif, ba, ta, fa. Ok, hermanitas, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima, inshallah. Salam aleikum, warahmatullahi, wabarakatuh. Y hoy vamos a estudiar las siguientes cuatro letras. Jim, ha, ha, dal. Les recuerdo que en la descripción de cada uno de los videos van a encontrar un enlace para que puedan descargar cada una de las imágenes que están viendo en este video. ¿Sale? Recuerden que tenemos que tener bien presente, hay que aprendernos el sonido de cada letra y su forma para que podamos aprender a leer muy rápido. Siempre de derecha a izquierda, la primera letra de su lado derecho es Jim. Jim. La siguiente, ja. La siguiente es ja. Y la última es dal. Ok, vamos a tener que algunas letras tienen equivalentes en español, pero otras no la tienen. La letra Jim, la que están viendo por aquí, que tiene un puntito en el centro, es como la letra Y. Y, como la letra Y de Yema. Jim. Jim. Observemosla bien. Hay que acordarnos muy bien de la parte de arriba, que es como un sombrerito y que lleva su puntito en la parte del centro. Jim. La siguiente es ja. Ja. Este sonido, van a dejar salir el sonido como desde el centro del pecho, como cuando te comes una menta. Y entonces haces ja. Ja. Es una jota, pero muy ligera. Y el sonido sale desde el pecho. Ja. Ja. La siguiente, que es igual, la Jim, ja y ja, son muy parecidas y la diferencia es el puntito. Este es el equivalente de la letra J en español. Dale, sale desde la garganta, igual de donde sale la ga, sale la ja, ja, ja. Es igual que la J en español, ¿ok? Y nuestra última letra, muy fácil, es la letra DAL. DAL es el equivalente de la letra D en español. DAL. Su sonido va a ser DA, DI, DU. Está muy facilita. DAL. 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 Ok. Hay algunas letras en árabe que no se pueden unir con la letra siguiente. DAL es una de esas letras. Que se puede, que no se une, se une con la letra anterior pero no con la siguiente. Vamos a repasar nuestras letras del día de hoy. Jim, ja, ja, DAL. Jim, ja, ja, DAL. Vamos a repasarlas, a tratar de escribirlas y aprenderlas y muchas gracias. Salam a la iglesia. Pongan mucha atención porque algunas no tienen equivalente en español. Nuestra primera letra es la letra DAL. No es igual que la D de DEDO. Esta es como una combinación entre D y Z, DAL. La siguiente, acuérdense, de derecha a izquierda es la letra VA. Es como una coma muy grande, ¿sale? La siguiente es la letra ZIN, es como una Z enfática. Y la última es la letra ZIN, es la S en español. Y esta que estamos viendo es la letra DAL. Esta tenemos que entenderla, es como una combinación entre la D y la Z. Si pronunciamos la Z, pronunciamos D, 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 ZA, ZA, ¿ok? Vamos a hacerle el mismo movimiento con nuestra lengua, pero en vez de Z, vamos a poner como una D, DAL, DAL, DAL. La letra RA es muy fácil para nosotras porque sí tiene equivalente en español. Es como la letra R, pero solita. No va a tener el sonido RRRRRR como en español, no. Es como RA, RA, RA. ¿Ok? Entonces es una R, la letra RA. La siguiente es la letra ZAIN, ZAIN. Es como una Z, pero enfática. ZAIN, ZAIN. Como el sonido de una abeja. ZAIN. En su forma es igual que la letra RA, pero con un puntito arriba. Y por último, el día de hoy, la letra ZIN. ZIN es una letra muy hermosa. Y sí tiene equivalente en español porque es igual que la letra S. ZA, SU, SI. ZIN. ZIN. Vamos a mirarla y aprenderla bien. Y les recomiendo que tomen apuntes y las empiecen a escribir para que las recuerden muy bien. Ok, ya empezamos de derecha a izquierda. ZAL RA ZAIN ZIN. ZAL RA ZAIN ZIN. ZAL RA ZAIN ZIN. Gracias. En este curso vamos a aprender a leer en árabe. A leer y escribir. Vamos a poder convertir esto, que es el alfabeto árabe, en esto, que son palabras en árabe. Acuérdense, esto va poco a poco, ¿vale? Poco a poco, mis queridas hermosuras. pero en verdad al final de este curso la idea es que ustedes ya puedan leer esto que dice aquí por supuesto que les voy a decir que significa pero no significa que ya van a saberlo todo, pero que si van a saber leerlo y escribirlo también, ¿a poco no es súper emocionante? estoy encantada de estar con ustedes de vuelta y espero mis hermosuras que podamos aprender juntos todo esto, todas estas palabras hermosas y que poco a poco podamos aprender ¿qué cosa? aprender a leer y escribir en árabe en menos de un mes, espero que les encante, que sean muy felices conmigo que aprendamos pronto, que aprendamos mucho y pues muy bienvenidas y aquí estamos y acuérdense que se dice As-salamu alaykum que la paz de Dios sea con ustedes, gracias